Música Van a bajar corriendo por las escaleras que están en los laterales Se van a posicionar aquí, hacia A Aquí ves, rodilla al piso con la primaria que es la de asalto Van a tirar a A2 o a B2 Ahí se ponen de pie, a la primaria, a donde dice AX1 o BX1 Van a ir corriendo hasta donde dice AX1 Y van a tirar al costado donde dice X2 o BX2 Música 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 ¡Vamos, que suave! ¡Hit! ¡Vale! ¡Vuelta la táctica! ¡Vuelta la táctica, cabrera! ¡Vale! ¡De rodilla, de rodilla! ¡Rodilla al piso! ¡Está vacío! ¡Está vacío! ¡No está disparando! ¡¿Qué pasó, Arturus?! ¡Nada, güey! ¡Que lo cabe! ¡Que cabe el circuito! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! V2, ¿verdad? V2, ¿verdad? V2, ¿verdad? V2, ¿verdad? ¡Bien jugado! ¡Bien dejado! ¡Esta hueita es muy buena eh! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ah, de la pincha de cartucho! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Bien jugado! ¡No se ve nada! ¡Qué bueno está esto eh! Así de oscuro ¡Aquí está! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado!